hola buenas a todos mis queridísimos hola y soy minuto 77 estamos aquí en el epigames esto es red de redemption 2 episodio 24 como os acordáis la última episodio conocimos a la mujer esa que estaba en la cabaña solitaria que el que el marido se le había muerto luego también fuimos a con mike y con dutch a matar a pues el hombre este no me acuerdo el nombre ahora mismo el corwin creo que era sí y luego fuimos con lluvia repentina lluvia repentina no el hijo de lluvia repentina los indios estos que son a que están por la zona a rescatar unos caballos que tiene ya pues nada acabé matando unos salmones a cañonazos y me los voy a zampar tienes otro salmón al lado bueno te ha zampado uno entero a vaya ya estás lejos a paso vamos a ver persona desconocida que me está sentando no sé por qué está subiendo el el rebujito algo y podrás bajar confío en ti caballo y ¿Qué? Así bajan los hombres. Estabbede usted en el nube. ¿Y tu nunca he confiado un pacífico? No, espero que no. ¿Trecería? Y estos son, lóufas, unifieras gente y yo hizo ellos ¿Oê qué? ¡No! ¡Bernamá! 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 Ha ido y estafado a su mamá en la parte. Qué puto enorme. Hombre malo. No puedo hacer nada cuando está en esta zona. ¡Suscríbete! No es suficiente. ¡Eso es fácil, chico! ¡Cállate! ¡Misai, cómo va a hacer esto! Tu cabeza va a caer. ¿Estás muerto? No me has perdido mi tiempo. ¡Ven aquí, Bertram! ¡Oh, sí! Marjorie está aquí. No se va a caer. No se va a caer. No se va a caer. ¡Mamá! No se va a caer. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que te he conocido antes. ¿Crear? No me interesa. Espérate un momento, había algo que se podía crear, ¿no? ¿Para qué quiero yo esto? Sí. ¿Por qué no? Está, la estampita va por allá. Se está acabando todo ya, así que me importa una mierda. ¿Café? No me interesa el café, gracias. Mierda, he venido un licor. No me ataques, te pego un tiro. Yo te lo he avisado, ¿eh? Hombre, no. Me robáis, no voy a robar a vosotros, trozos de mierda. Espérate que no me lia tiros ahora a la... Atires. ¿A que me lia tiros ahora a la taberna? Hace mucho que no se lia... Bueno, hace mucho, cara. Hace mucho que no juego yo. Quizá en el capítulo anterior o el anterior... Eh... La volví a liar. Estos eran los cabrones que me han liado también. Pero no te he dicho yo que me dieras eso. ¿Por qué no me haces caso, caballo estúpido? Espérate, este no me gusta, me gusta más este. Voy a limpiar las armas a posta para mataros a todos. Fíjate. Eh... Limpiar. Normal que falle tanto muchas veces. Tengo que tener aceite de armas. Vamos, apunta para no me jodas, ¿eh? Limpiamos, 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 limpiamos. O sea... Esperaos un momento que enseguida voy. Me han robado, los pienso matar a todos. Les voy a sacar hasta las tripas. La mierda de las tripas se las voy a sacar. No puedo limpiar este arma porque no tienes que parar más maletas. Ya está, perfecto. ¿Ya se acaba todo? Vale. 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 Abil y avantes, cabrones Os pienso reventar Ven, ven Ven, ven 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 Entra las puertas Que vuelvan a entrar Los cadáveres se han quedado parados Entra Lo voy a hacer de oro con todos vosotros Si, 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 si Saque ya todo lo que quieras No pasa nada O sea, honor y todo eso Va, va 50 centavos nada más Me habéis robado ciento y pico No te acerques Vamos Acabas igual o peor Ya te aviso yo, eh Esto es una masacre Lo he montado, es verdad Una masacre Pero bueno Ojo por ojo Tiene que tener La taberna La taberna Puedo tragarla Tiene que tener Hey Hey Necesito de ayuda Hey Que eres No lo sé 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 ¿Dónde está la estación de tren? Voy a caminar en círculos Si 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 No te acerques mucho para allá Que verás lo que ha pasado ¿Sabes lo que hace recompensas? ¿Estás seguro? Estoy seguro que estás seguro Una de esas Faces ¿Qué es esto? Otra persona desaparecida Una niña Esta creo que es la de Que pienso robar Pero es que hay mucha gente aquí Pero de la verdad Si, si, si Un segundito Estoy recuperando toda la vida posible Porque es que aquí me parece que me van a reventar Vaya, gracias Madre mía, esto parece una película de Taranti, ¿no? No puedo robar la caja ¿No puedo robar la caja? ¿Por qué no puedo...? Menuda mierda Collar de mallón de plata Y se está acercando Es uno nada más, ¿no? Adiós Hostia Vienen por todos lados, ¿eh? Menos mal que los veo Bueno Me da tiempo a recoger esto Por asomarte Yo ya os he dicho Literalmente el pueblo entero ha ido a por mí Odio este pueblo Lo peor es que Perfectamente en pueblos cerrados Pasa exactamente esto Que están en las fiestas del pueblo Uno pega a uno ¿De quién ha sido? Un extranjero Un extranjero es alguien que es fuera del pueblo Vamos Y a poderse ahí por patas Lo digo porque yo lo he visto ¿Otro viene? ¿Cuántos son? Uno Voy aquí como Bueno Pues a todos los que pille aquí Por suerte no me tengo que mover mucho aquí Así que Tendría que haber un modo De que Me evite esto La animación de De saquear Porque la virgen Se puede entrar aquí a jugar ¿No? Sí que se puede entrar aquí a jugar Ah, es aquí Ellos tienen que tener pasta Ya están muertos ¿No? Por si acaso Ahora Ya puedo saquearlos Dios, aquí Por si acaso Llego 22 minutos Matando gente Está bastante bien Bastante Entretenido el juego Ya os lo digo O sea, esto es Red Dead Redemption O sea, Red Dead Redemption Es en plan De pille una escopeta Me cargo a medio pueblo Vale Ya nos podemos ir Esto es el karma A ver dónde Ah, íbamos a banka Sí Buenas tardes En aquella casa Este viene del pueblo Si es del pueblo En aquella casa ¿Y tu dueño? Esto me suena No sé si he venido antes Me suena De haber venido Antes Ojito Que hay dinero Ahí, eh Bueno Yo lo intento Sin matarlos Pero bueno Ya sabía yo Que esto me sonaba Tendría que haberlos matado En el primer momento ¿Cuánta pasta? 50 paos Espérate Algo más Tienen que tener encima ¿Nada? ¡Ay! Que está cerrado Ya está Ya vamos a hacer la misión principal He sacado pasta Al menos he recuperado algo Partió ahí la pana Antes en el puto pueblo Me han robado ciento y pico No me jodas Por un simple empujón Que ha sido accidental Ay, esto no sé Si lo habéis visto alguna vez Vamos coño Muévete No, no quiero hacer la misión principal Esto sí que lo sé Porque yo me acuerdo Cuando se lo rende Empecé a buscar un montón de easter eggs Y toda esa peña Toda esa chorrada Que le mola a la gente Pues esto Y 3 Ah, no 13 de agosto La criatura está lista Los miembros están sumergidos en hielo Y preparados para la cirugía No puedo esperar Inmensa Criatura Ah, que hay más cartas Coño Soy un huevo ¿Eh? Jalis Sus escrofa Homo sapiens humano Lo mezclaba, ¿no? Corazón de oso 625 gramos Mutante artificial Y yo que pensaba que conocía gente Con aficiones extrañas A ver Es una oficina extraña Ven Un oído Ah, ahí está Él es El viejo El viejo Morga ¿Sistema? 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 voy a orinar 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 I got that, I got that, well that's him coming now, I think. It'll be quite the show. Vaya. I don't see anything. I don't see anything. ¡Ya está! ¡Arranca perro, arranca! ¡Este tipo, hijo de puta! No pasa nada más fácil, ¿no? ¿Por ahí? El mejor pistolero de los de este. Ya, ¿pero dónde están? A ver, quizá dispararle a un carromato que sabe que está lleno de explosivos no es la mejor idea. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, supongo que las neuronas son las justas para ser policía en esta época. Bueno, no está dando cuenta. ¿No te olvidaran con esto? ¿Hemoschas a la vuelta a la campana? ¿Qué piensas se hacer? ¿Qué piensas? Bueno, no se ve más. Bien. Eso fue cerca. No te crees que se me muestra a ser un dinamite wagon. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es un distraque! So you got it we got Yes, we got it. What's wrong Arthur at all boss? Yeah, go drive this over to Bacchus bridge get a hidden near there Really does think he's in charge go on ahead. I need to speak with Arthur good work, son What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye-to-eye And you find me irritating and a threat and I like to annoy you right now. I need better from you Arthur Okay, whatever you say. I ain't the bad guy you think I am Arthur, but I am a survivor stick with me and you live Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Vaya Puta rata traicionera A ver Mapita Mira, vamos a hacer esta ya porque la tenemos relativamente al lado Luego podemos hacer esta de magnífico Luego esta y luego esta de Shadi Adler Y esta es la de... Eh, la dejamos para el final Que nada más, cheque es agua Y esta de... 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 el fusil este no me gusta la mierda yo es que suelo usar el este en la repetición el otro fusil, el carcano creo que es eso vamos, es más tosco y cuesta más de disparar vamos pero bueno, sueltalo hijo de puta, no te estrelles contra la pared nada, que no quiere ¿aquí que hay? vaya se me da la estampa no, coño pues supongo que aquí a lo mejor ya he estado porque si no me deja hacer interactuar ni nada a ver un momento espérate se ve más rentable venirse por aquí que coñata, por culo voy a seguir camino recto paso de historias después de este tendríamos que jugar al Red Dead Reaction el que se juega con John Marston pero uff sacar la playtress, montarlo todo madre mía, que pereza buenas tardes algo tendrías torta de avena picada no no tiene nada ojito hasta aquí llegan las vías nada más ¿para dónde es? ah coño estamos al lado caño caño hey, hey mister get me off this horse, huh? be a friend and help me down come on pal, get these ropes off of me no te he equivocado me he equivocado de botón hombre, perdona no sé quién es dumber tú o ellos claramente tú tengo el gatillo tengo el gatillo suelto hoy, eh me cago en la puta al principio de la partida aún me resistía un poco pero ahora o sea cuando empecé el juego me refiero ya te he encontrado qué es esto entonces el capítal la el capítal No, 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 no. Why no? Pero bueno. No. 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 Vaya No importa Que putos bravos colega Dejando dinero a todos lados Y luego me descarga a mi la mierda Deuda perdonada Cabeo en la puta A la Strauss me lo comía vivo Voy a hacer esta que la tengo al lado ¿Cuánto llevamos? 49 minutos Ojito, eh Voy a aprovechar No os voy a mentir Están todos aquí Anillo de platino Ojito Esto ya es otra cosa Este episodio es ojo por ojo O sea, literalmente Se ha empezado de una manera A ver Joder, las reanimaciones a veces son Tendientes que me cago en la puta Plata Plata, platino, oro Todo se vende Vamos a ver la misión Esta Está aquí ¿Dónde estás? Pero bueno ¿Puedo ayudarme, mister? ¿Cuál es el problema? Mi perro de maldita Se me apuntó Y se me apuntó ¿Se me apuntó? No es demasiado Al menos Pero se me apuntó Mi perro de maldita Lo siento Él fue así, creo Su nombre es Buell Buell? La segunda vez Un perro de maldita Buell me apuntó Un perro de maldita ¿Eh? Buell fue mi general Cuando lo perdí Ah, ok De acuerdo Si ves un maldita Bastard de un perro Con mi perro de maldita Me estaría muy agradecido Bueno, me apuntó Eso me apuntó Buah, ya te he encontrado No me hagas pegarte Un tiro, caballo de mierda Que te calle, coño Sube No puedo subir a él No puedo subir a él Joder, la puta madre Me voy a tirar aquí dos horas O te calmas o te calmo A hostia Te lo prometo, caballo Y que me va a hacer comer La mierda el caballo ¿Qué te has comido? 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 Siguiente, chico. Vamos, Dan. Vamos a volver. Vamos a volver. Ah, tem répondido a tu. Não consegue away mostando aquele pua numacida... Não consegue lá com буcar em. Você deve ser bom. Eu entusse a notions de que ele não é someone. Va, que lo tengo que guiar a mano Me cago en Dios Le voy a pegar un tiro al final Te pego un tiro Te lo prometo La virgen La última nuez Vale, va, coño Tengo que ir andando Es que no puedo hacer otra Se me cae el agua ¿Verdad? No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Solo me faltaba a mí Que se me partiera ahora el mío Vamos, carajo Vamos Pa' vosotros Jugadores No 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 ¿Has hecho? Eres un señor real, ¿sabes? A veces, quizás. ¿Cómo te perdiste el cabello? Oh, en la guerra. Cannonball. Muy limpio, aunque no he triste, y no he tenido ningún dolor, un niño que me llegó en la batalla y me cortó en la mitad, así que, todo lo que considerado, estoy haciendo bastante bien, creo. Sí, creo. ¿Cómo es la falsa? ¡Está bien! ¡Puedo asciarnos! ¡Puedo asciarnos! ¡Aquí lo que fuera! ¡No te sentí demasiado malo! ¡De nada! ¡No tengo mucho que pagarte con ti! ¿Sabes? ¡Es bien! ¿Qué pasa con el cabello? No pasa nada. ¡Uh, soy un pescara muy pobre! Sí, bueno, soy genial, así que entre los dos de nosotros, Es que tener un caballo loco Eso tiene que ser Vamos Vale, seguimos Se la voy a seguir Un animal legendario No me interesa Ya me cargue al muflo en aquel y ya está Ojo, lobos Wow, voy a probar este Que se me va el tío Ha dicho que estaba al lado del lago No sé, está la casa del lago ¿Otra aquí? No Vamos a hacer la de John Va, te acaba de ir una puta manada de lobos No me jodas Son las ¿Cuál está mejor? Esta Hombre no Ahí os voy a dejar, hijos de puta Ya lo sé Me lo veía venir Te has comido una mierda, eh Perra Vamos, en cuanto se ha levantado De hecho ya está Al hoyo con ella Testigo Testigo, testigo ¿Testigo de qué? ¿Qué mal entra a John? What the hell? What the hell? What the fuck? Ala, acabamos con lo Ala Por toca huevos Para ver donde puedan enterrar Aunque es que le he disparado Ah, bueno Ay, ¿dónde te he pegado? Pero bueno Me largo, me largo Ya salió Este episodio está siendo muy caótico Ay, que este lo ha visto todo No quiero testigos El que pase vaya Es que lo Es que lo A ver, que no están apareciendo Como testigo Pero es que estoy seguro Que me voy a alejar un poco Y vale Testigo investigando Así que ante la duda Plomo Vamos, coño Esto que es Caballito Podría haber Podría haber bajado Tranquilamente Pero Ojito Como se ve todo por aquí Aquello que es el fuerte Ese, ¿no? Va a pasar alguien Por mi lado Creo, ¿no? No sé lo que hay ahí abajo Pero voy a investigarlo ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está toda la gente? Balletas saladas Vaya ¿Por qué se usan Las rápidas Nada Me ha pillo No hay nada No sé qué es esto Creo que después de esta misión No queda mucho Para acabar El modo historia O sea Misión secundarias Secundarias Ahí Agropel Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Tú estás nervioso? ¿Qué? Estuve nervioso Un tiempo Hace mucho tiempo Pensar en ese colegio Y Me siento que No sé 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 Venge, todos hacemos cosas malas, pero parece que lo disfrutó ahora. Es como que él solo quiere crear más enemigos, más caos. Sí, sé. Quiero decir, me encanta Dutch. Él me salvó mucho tiempo. Me siento que en Saint-Denis, cuando me fui arrestado, quizás él podría haber hecho algo. Me siento que deberías tomar a tu mujer y a tu hijo y se perdonar. ¿No? De alguna manera, quiere seguirse quedando con la banda, ¿no? ¡Dyak! ¡Hola, compañero! Bueno, un juegazo del Red de Riemso. Sí, totalmente. Este ya me lo pasé hace tiempo, o sea que ya puedo comentarlo y todo eso, podéis comentarlo en plan de lo que pase. A no ser que haya alguien que no lo haya visto, que lo dudo, si dices que es un juegazo es que ya lo has probado. Pero bueno. Ya me lo he pasado. Yo me lo pasé cuando salió, en plan de... ¿Qué fue septiembre de 2018? Creo que sí, ¿no? Creo que salió por ahí. Yo me lo pasé un juegazo de la caja de dinamita. Sí, sí, cuando quieras, no te preocupes. Estoy en la parte superior de la caja, aquí a tu izquierda. Ese es el lugar, al bajar de ahí. Ah, vale, tiene cuerda y yo en plan de no lo haré darse lanzar. Creo que se liaba aquí, en plan de... O sea, sé lo que pasa, en plan de que el objetivo de ellos es volar el puente, claramente. O sea, no se spoile. O sea, traje un dinamita en un puente, sorpresa. Pero... Pero no sé si venían los Pinkertons, si venían agentes de la ley, venían los de otra banda. No tengo ni pura idea. Coge un par de la caja, vale. Una en cada una de las botas principales. Ok. Espero que esto sea suficiente para lo golpear. Estas son las minas en charge. No es fácil de venir. Si no lo hacen, no lo harán. No lo harán. No sé yo... ¿Cómo va esto? Pero vaya... ¿En cuántos los tengo que poner en todos? Yo me acuerdo, yo tengo... Bueno, mi primo. Un primo mío que no había jugado al Red Dead original. Y me estaba pasando el juego, pero por cuestiones personales tuve que dejarlo, aunque me gustaría terminarlo. Ah, o sea, no lo acabaste. Ojito, pues ese está bastante... Tiene mucha, mucha, mucha chicha, ¿eh? Yo tengo un primo que no jugó al Red Dead 1. Al de PlayStation 3. Y jugó a esto directamente. Me dijo, oye, el Red Dead Dead 1 es el que tú tenías. Porque muchas veces le hablaba del juego de los vaqueros, el juego de los vaqueros. Bueno. ¿Qué bien el tren? Y yo muchas veces le hablaba del juego de los vaqueros, el juego de los vaqueros. Y él decía, pero... Hay un... Es que... A ver. Yo le decía el juego de los vaqueros. Y él sabía que yo tenía el 1 original. Y dice, ¿puedo jugar al 2 sin haber jugado al 1? Y yo, sí, totalmente. No hay ningún problema. O sea, el 2 de hecho ocurre antes de... Antes que el 1. Y acabó el 2. Y me dijo, bueno, la mierda de final, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. No sé si no me dio un plan de... Pero si es que el final del Red Dead 2 es perfecto. O sea, da toda la trama al 1. ¡Curre! Sí, sí, por eso estoy haciendo yo esto. Pero bueno. Que se me ha quedado todo pillado. En realidad lo suyo sería jugar primero al 2 antes que el 1. Pero da igual, da un poco igual. Sí, sí, sí. Es lo que yo te digo. O sea, yo estamos jugando al 2 porque es el inicio. Es el inicio de toda la saga Red Dead. El de la locomotora no ha dicho nada o ha intentado de aminorar la marcha. No, ya 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 no. Me voy a quedar aquí mirándolo. No hombre, no, que quería verlo. Al hoyo. Bueno, esperamos. ¿Verdad crees que eso traerá la atención de nosotros? Creo que veremos. Digo la verdad, no estoy seguro de que entiendo completamente a Dutch el plan con todo esto. Lo que pasa a Dutch, se está yendo a la cabeza, está viendo cosas que no tienen sentido. ¿Verdad? A todo lo que se ha hecho. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que me ha afectado a través de la loyalty? Es todo lo que se conocía. Es todo lo que me creía. Pues no más, John. De pronto, tienes que ir. Ir. No mirad. No pienso, sí, pídate Pídate porque vamos Estás jugando en consola en PC, en consola, en consola O sea, el PC no, lo tenía ya en consola, no me lo he dado para dos veces Tenía ya el gato y dije, pues mira, lo juego ahí En PC lo que me compré fue la oferta esta de Steam Que fue en plan de Red Dead Redemption Online, 5 pavos Y dije, 5 pavos, una compra Y Dutch tiene todo el dinero Para mantenerse ¿Sabes algo? Abigail Creo que ella puede saber dónde está el dinero Bueno, dices a ella que le mejor asegura Y luego viene a hablar conmigo And we'll find out just who and what we should be loyal to A Dutch, no I don't know, Arthur Nor do I But I am starting to see things clearly now And I ain't been taken for a fool no more ¿Cuándo te queda el capítulo 6? Yo creo que quedará muy poquito Mira la sangre Los dedos Quedará muy poquito Quizá lo hemos acabado ya Respira compañero, respira Mira, a ver Progreso Historia Voy al 66% ¿Aún? Wow Un momento ¿Ya te ha pasado la misión a que diagnostican tuberculosis? Sí, sí, sí Eso ya hace tiempo El puente no es de ninguna parte Ah, chiste Aquí no se puede entrar No se puede entrar A ver ¿Qué misión? No, progreso No, compañero Mapa Podría hacer esta Que la tengo muy alejada O aprovechar Me voy a Sander Y saco la principal Y a tomar por el Ah, no, la tengo hasta aquí Vamos a hacer esta La tenemos ahí O sea, no somos imbéciles Creo que el capítulo 6 Se acaba el 75-78% Puede ser El capítulo Creo que son ¿Ocho capítulos? Ocho, ¿no? Porque el 6 es El penúltimo de la historia de Arthur El 7 es el final de la historia de Arthur Y ya el 8 es el último De cómo continúa Y da a pie Al Red Dead Redemption 1 Si más no recuerdo, vaya Vamos, coño Guapiti No puedo usar armas en esta zona ¿Qué no? Madre mía Me subo la montaña Y me lio a tiro con la gente ¿Qué hay allí arriba? Árboles, vale Pensaba que eran personas Y en plan de go Así que han llegado Ah, está del 1 al 6 La historia de Arthur El 7 al 8 Vale O sea, el 7 será El... El final ¿No? El 7 será El 7 estará dividido en dos El 7 será En plan de imitar Zumitar John Y el 8 ya es todo John ¿Dónde están, tío? ¿A mí? Hola, buenas tardes Hola Ven Me estoy muriendo, compañero No 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 Muchos reyes El Colón Faber Él ya exactó Alguna medida de revento Para la guerra Dos mujeres Se fueron asaltadas Por sus hombres Estoy muy desesperado Por todo eso Sí A veces el camino correcto El camino más inteligente Es lo menos obvio Estoy haciendo otra misión Más que nada porque son Menos diez A las ocho me gustaría cortar o empezar a hacer la cena o quizá no, quizá sea un puto es un normal, un puto criajo que no sabe lo que es la... que no sabe nada poca palabra, Jarago o tengo el mando de la Prestige las rayitas estas que se le forman o sea, el mando está dividido en varias piezas, el tuyo es lo típico, las típicas rayas que se llenan del sudor de la porquería de las manos tu de repente no es un sabio si, este si, pero el hijo es un puto, es un normal o sea, es que el hijo es un impulsivo, el hijo no sabe el hijo es en plan de a la guerra a la guerra, a la guerra, hay que defender y estás en plan y estás en plan calma ah, no no, no, no no, no, no no, no, no es un salario Arthur Morgan, es un honor, señor. ¿Cómo puedo ayudarte, Capitán? Estaba en Sandiní, hablé con el mayor. No es buena noticia, estoy seguro. ¿Puedo irte con vosotros por un poco? Claro. ¿De dónde vamos? Quiero mostrar tu visita en las montañas que ha sido un lugar secreto para mí. Un lugar para reflexión y curación. A ver, no mucho. Aquí la voladora llega a hacer eso, pero casi no es él. Lo demás es el impulso del... A ver, aquí la voladora... ¿Aquí la voladora no? Sí, aquí la voladora es el hijo. Es que los nombrecitos no me jodas. Eh, eh, eh. Nombrecito de mierda. Aquí la voladora es un criajo que es muy impulsivo. Y luego sigue. El problema también está que el otro simplemente es en plan de... Guau, este tiene poca mecha, le voy a prender fuego. Son idios que te esperas. Yo que sé, se llaman Paco, Manolo, Vicente. Vicente de los bosques, imagínate. Son nombres buenos. Eh... No he escuchado nada, pero no sé qué ha aceptado. Joder, me da una puta rabia. Las misiones de las que tengo que seguirlo. La misiones de las que tengo que seguiros a ellos es en plan de... Por favor, aprieta el culo, dale... Dale una... Dale al caballo, dale, por favor. Pues otro indio se llama Charles. Ese es un nombre más normal. Realmente es un miembro de la banda, pero es un indio. Pero Charles es... Es mitad indio, mitad afroamericano. Bueno, un esclavo, en realidad. Mitad indio, mitad esclavo. O sea... Él tiene el nombre de Charles por haberse criado en sociedad. En la sociedad de ese entonces. Estos tienen esos nombres porque se han criado en los bosques. Con sus ideas, sus creencias, sus deidades y su puta madre. Que no había necesitado. Podemos hablar si quieres, señor Morgan. Ahora, apriétale, ¿eh? Así se crean nombres indios en el bosque, claro. Ahí ustedes tienen sus ideas. ¿Puedes tirar para adelante? Gracias. Eh... Esta misión, si le haces daño a nadie, te da un talismán. Es que realmente sí. Tremendo el nombre y creo que es esta. Pero... ¿Cómo no voy a hacer daño a nadie? Si me van a disparar, ¿no? Mira, tomad por culo aquí abajo. Aprietas el culo o te comes el culo del caballo. ¡Aprétale! Ahora sí que corre, hijo de puta. Con tónicos de nivel 3, solo... Atalos o golpealos sin asesinarlos. A ver, le da la puñetazos con un campamento. ¿Este era el campamento? Tónicos de nivel 3. Yo no sabía nada de eso, de tónicos. Por favor, ¿por qué es tan pasivo? ¡Comino! Me estoy poniendo de mala hostia con este hombre. ¿Has bajado del caballo a coger una puta flor? No, no, están ahí para recoger hierbas. Me cago en la puta. ¡Qué pasividad tiene este hombre! Voy a ir por ahí. Y ver si puedo mantener las cosas de coger. ¡Mino empujo, que te pego un tiro! Gracias, Mr. Morgan. No tienes razón de agradecerme todavía. ¿Hijo de Arthur? ¿Eh? ¿Sabes? Tengo un hijo de una vez. Un año atrás. No hablas mucho. ¿Qué fue su nombre? Isaac. Su madre, Eliza, fue una tienda que me conocí. Cuando se embarazó, ella sabía quién era, qué era mi vida. No quería prometerme nada que no podía mantener, pero dije que me iba a hacer bien. Cada mes de las semanas, me iba a ir por ahí por unos días. Él era una buena chica. Ella también, creo. Solo una chica. 19. ¿Qué pasó? I got there one day and saw two crosses outside and a new right away. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Joder. We can talk more about this later. ¿Por qué was that necessary? Lo que te va a pasar a ti, hijo de puta, como no apretes el culo, cabrón. Una simple hierba no cura en una enfermedad letal. A ver, la tuberculosis no es letal. No es letal porque tiene cura, pero claro, en la época... ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a meter ahí, eh? ¿Qué? Cocaína. Ay, de repente. Me para la policía montada. En plan, oye, ¿esto de quién es? ¿El del indio? Y me dice, sí, claro, siempre la culpa para mí, ¿no? Ahora, ahora lo está contando. Vaya, por Dios. Y me arruinó. Me arruinó. Me sentí ese tipo de dolor, creo. Me he tenido que... No sé. Me he sido un buen hombre. Al menos, tú entiendes algo de tu miedo. Me he entendido, que tú no puedes ser un buen hombre y esperarte cosas buenas que te sucedan. ¿Monroe, enfermedad de Arthur? Bueno, los indios se metían... Espérate, me voy a poner esto porque me veo que me voy a matar. Los indios se metían de todo y más. Los indios tienen un culturo muy extraño. Os juego bastante. No estoy muy puesto en cultura... en cultura esa de apaches y eso. Lo único que sé es que arrancaban caballeras y ya está. Y el dios del fuego, dios del agua, dios del viento... Bueno, dioses no. Espíritus, en realidad. Ellos no tenían deidades como tal. Ellos simplemente creían en lo que veían, creo, ¿no? En plan de... Piso la tierra, la tierra está viva. Los árboles están vivos. Uy, me han soplado... El aire que viene. Uy, alguien me está soplando. Un espíritu. Se cae en una montaña porque hay un derrumbe. Uy, el espíritu de la tierra. ¿Eh? Tiene pinta de elefante esto. ¿No? Bueno, es lo que hice este y yo fumado. Un ojo, la oreja... ¿Tiene pinta de elefante? Es justo en adelante. ¿Qué ha sucedido? No. No puede ser. ¡Oh, no! Por aquí he pasado yo antes. No te he dicho nada. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo voy a arrepentir a porque solamente demasiada paz. Además, demasiado lento fuera de eso es un buen personaje. Es muy lento, tío. O sea... Me está... Me está costando. No creo que los indias beban mucho whisky, ¿no? Me está conseguiendo el talismán si te cansas y haces a la fuerza de ruta. Sabes, es un ser puro. A ver, puedo intentarlo de... A ver, si no... Es que, ¿cómo hacer daño? O sea, ¿cómo no hacer daño? Nadie, si es que se van a liar a tiros conmigo. ¿Eso qué es? Es aquello, ¿no? No van a estar allí. En sigilo. Si te empiezan a disparar te debes los tónicos de vida de tres. No, mala. Tengo que seguir buscando pistas me cago en tus tripas, hijo de puta. ¡Mire, humo! ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Para tu madre, no? ¿Para tu madre? Son las ocho, tronco, por favor. Vete tu cohete en el culo. Lluvia repentina. Pero aprieta el culo. Do you have any binoculars? Oh, there they are. Estos hombres inteligentes Algunos de los hombres de Colón Favre Deberían ser los que hicieron esto ¿Estás sorprendido que esto sucedió? No en todo Pero... Pero espero que nos sigamos por esto No tienes tierra que quieren Tienes tierra con olas Ellos nos movieron aquí Ellos han tomado todo lo que tuvimos He firmado tres tratamientos Y se han rompido cada uno Ahora han tomado la última esperanza Con mi agreso potente A ver, supongo que sí Tengo tónicos Creo que puedo de alguna manera Es que me tengo que liar a puñetazos, compañero Si hubiera un palo o algo Aún digo, vale Vale Vale, ellos no Realmente los talismanes sirven para algo Yo tengo dos talismanes O sea, tengo dos talismanes en el furrón Y creo que no me sirven para nada Esto es diamante, ¿no? ¿Ves? Esto Avalorio Aumenta la... La permanen... Joder Aumenta permanentemente La bonificación de experiencia de resistencia De los jugadores un 10% Ah, bueno Pues a lo mejor sí que hace algo ¿Dónde están los... ¿Sabéis dónde están los estos? ¿Dónde están los talismanes en el cuerno? Para ir directo a ellos Me cago en tu madre, caballo ¡Nárgate! Ella parece bien ¡Vámonos! Se ve como una Pueda ir a la barra canadiana O algo, por favor En medio... Joder, en medio del campamento Y me cago en las tripas de la Virgen Nos ha venido esta gente Está en Francia No ha sido nada En esta tienda de en medio ¿En esa azul de allá? No hay nada Mierda Creo que sí No he oído nada ¡Hijo de puta! ¡Me sigas! Para mí nos da medio de puñetazo ¡Fui! ¡En aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! me van a matar me matan creo que tengo esto venga esta estoy limpiando el campamento de puñetazos no corras, no corras claro si que te voy a luchar hijo de puta ya esta F me dio puñetazos a ver esto que es aceite para armas ¿dónde está el talismán compañero? estimulante para caballo ¡eh! ¡un puro! ¿esto rojo que es? ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? te opina por reventarle la cabeza o brazos a cada uno hombre no, 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 no ahora quiero el talismán ya que me han dicho ya que me he forzado pero primo ¿dónde está el puto talismán? esta persona animal ha muerto ojito el cofre joyas para adentro joyas para adentro flechas ya tengo ¿esto es? pero ya no lo puedes conseguir ah que tenía que ser en sigilo ahora ya me da igual no porque no puedo exagiarlo lo voy a rematar lo voy a rematar ¿dónde estás? hijo de puta que te encuentro hijo puta por culo que me avisa cabrones a la remen tío reviento el campamento ¿dónde está la dinamita? me cago en la puta espérate tampoco me quiero matar ¿sabes? el truco es reventar la cabeza para verlo todo para abrírsela bueno ya tengo la pipa esta de la paz porque va a ser una pipa los indios se fumaban cualquier cosa le das el buitre y te hacen una pipa con el buitre y luego se lo fuman por el culo no, no, no no, no no, no no es que mira mi vida ¿qué te pasa compañero? ¿estás triste? no, no lo he encontrado aquí tengo tengo tus cosas creo sí gracias estoy muy desculpado por esto incluso cosas sagradas no cosas las personas el corazón no importa más ¿cualquiera se murió? no se murió bien ah no ha muerto nadie ojito al talismán al final lo hemos conseguido chavales trabajo en equipo los he reventado pero bueno no pasa nada GG y tanto well play hostia me está pidiendo el ordenador reiniciar no me jodas bueno son las ocho y cuarto no pasa nada bueno es que el el ah vamos a cambiar de capítulo ¿no? el tiempo me vuelve loco o sea hay veces que son las ocho y media las nueve de la tarde y dices tu coño seis que de día son las noches no si me gustaría ayudarlo o al menos que de la tarde empujar a su hijo para hacer algo algo real estúpido Avalorio de pluma de búho Avalorio... No sé hablar, soy imbécil Avalorio de pluma de búho ¡De puma no! ¡Gilipollas de pluma! Gilipollas para mí, tranquilos Producen un 15% La velocidad a la que se agotan Los núcleos de salud y resistencia Y de dais de forma permanente ¡Ojito! No es mala, ¿eh? Bueno, pues Vamos a... Vamos a dejarlo por aquí A ver Somos cuatro Bueno, yo recuerdo como hago siempre Cuando hay gente Tenemos un canal de YouTube Podéis suscribir si queréis, es gratuito A donde resubimos todos nuestros vídeos Tenemos un canal de Discord Donde hay una pequeña comunidad Donde podéis, yo qué sé Conocer gente nueva Para jugar a cualquier cosa que os interese Y si tenéis... Coño, las nueces buenas están Y si tenéis Amazon Prime Pues podéis suscribir gratuitamente De todas maneras Vamos a... Vamos a apagar el... El juego Y vamos a hacer una raid ¿A quién? No lo sé ¿Cómo salgo del juego, primo? Así se hace Cerrar la aplicación Cerramos la aplicación Reidea Luis Vanderlein ¿Qué? Vanderleiva Vale, vale Vanderleiva Digo yo, coño Vamos a hacer una pequeña raid ¿Vale? No os vayáis No os vayáis O sea, tapo la cámara Pero sigo aquí Es que más que nada Para que no veáis Mi cimbrel en... Mi cimbrel en la cara ¿Qué coño? A ver Que tengo que cambiarle el cable El HDMI Cada vez que juego A la... Cada vez que juego A la Play 4 Tengo que cambiar El HDMI ¿Audífono y los altavoz? Vale ¿Dónde estás? Aquí lo hacemos raid ¿Habéis dicho? Aquí lo hacemos raid ¿Habéis dicho? Vale, perdón Se está escuchando doble Ya está, ya está Ahora yo lo escucho ya Pero vosotros no escucháis nada Solo me escucháis a mí Luis Vanderleiva Luis Vanderleiva A ver quién es este hombre 21 espectadores Bloodburn Vale, vamos a hacerle... Vamos a hacerle una pequeña raid Barra raid Mierda, lo he puesto en mayúsculas todo Soy imbécil, perdona Luis Vanderleiva Vale, pues vamos para allá Cuidarle mucho a este señor Que parece majete Y... Y vamos a dejarlo por aquí Así que... ¡Chao!